Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. El nombre Abdias significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé. En el Antiguo Testamento hay 12 personas con este nombre, de las cuales el más importante es el profeta Abdias. Nombre frecuente entre los hebreos, también escrito Obadías, correspondiente al árabe Abdalá. Era el mayordomo o alto funcionario de la corte de Aqab. Abdias era temeroso de Yahvé en gran manera. Cuando Jezabel persiguió a los profetas de Dios, Abdias los escondió en dos grupos de 50 y les suministró pan y agua, lo cual indica lo elevado de su posición y la sinceridad de su praxis. De este modo, salvó la vida de al menos a 100 de ellos, según el libro Primero de Reyes. También a fin de interceder por el rey Aqab, durante un periodo de gran sequía, Abdias fue al encuentro del profeta Elías y se esforzó por despertar su compasión. Elías pidió ser introducido en la corte real, pero Abdias se resistió a ello por miedo a la reacción del monarca, pero finalmente accedió. Como se menciona en la Biblia, de la siguiente manera. Pasó mucho tiempo y tres años después llegó la palabra de Yahvé a Elías, diciendo, ve, muéstrate a Aqab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Aqab, y en Samaria el hambre era grave. Aqab llamó a Abdias, su mayordomo. Abdias era muy temeroso de Dios Yahvé, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdias tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Aqab, Abdias, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Aqab fue por un camino y Abdias fue solo por otro. Cuando Abdias iba por el camino, se encontró con Elías. Al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo, ¿No eres tú, Elías, mi señor? Sí, yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Abdias contestó, ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Aqab, para que me mate? Vive Yahvé, tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían, No está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices, Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa. Y cuando yo vaya a dar la noticia a Aqab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo, deme a Yahvé desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé? Que escondí en cuevas a cien de los profetas de Dios, de cincuenta en cincuenta, y los mantuve con pan y agua. Y ahora, dices tú, Ve y dile a tu amo, Aquí está Elías. ¿Quieres que me mate? Elías le dijo, Vive Yahvé de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdias fue a encontrarse con Aqab. Le dio el aviso y Aqab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo, ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Dios y seguir a los Baales. Manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el Monte Carmelo con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de Aserad, que comen de la mesa de Jezabel. A consecuencia del encuentro de Elías con Aqab, ocurrió el sacrificio del Monte Carmelo, en el que Elías probó a los sacerdotes de Baal y Astarte, que Yahvé era el verdadero Dios. Según una antigua tradición judía, Abdias sería el profeta autor del libro que lleva su nombre, identificación inverosímil a la luz del análisis del texto. Era costumbre en la antigüedad atribuir la paternidad de los libros anónimos a algún personaje célebre, y esto sin la más mínima intención de inducir a nadie a engaño. El libro bíblico de Abdias, escrito por un anónimo servidor de Dios Yahvé, se prestaba muy bien a ser puesto bajo el patronazgo de este Abdias, el piadoso funcionario que tanto hizo por los verdaderos profetas de Dios Yahvé. Abdias era descendiente de David, como se menciona en Primera de Crónicas. Los hijos de Ananías fueron Pelatías e Isaías. Los descendientes de Isaías en línea directa fueron Refahías. Arnan, Abdias y Secanías. También fue padre de Ismaías, príncipe de Zabulón. Durante el reinado de David, de la de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdias, de la de Neftalí, Jerimov, hijo de Asriel. Abdias era príncipe o magistrado de Judá, a quien el rey Josafá envió a enseñar la ley de Dios en las ciudades de Judá. En el tercer año de su reinado, envió a sus funcionarios Ben-Ail, Abdias, Zacarías, Natanael y Micaías, para enseñar en las ciudades de Judá. También Abdias fue levita descendiente de Merarí, encargado de supervisar los trabajos de reparación del templo en tiempos del rey Josías. Estos hombres hacían su trabajo fielmente, y los que estaban al frente de ellos eran los levitas Had y Abdias, descendientes de Merarí, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Kehad, que eran los jefes. Ellos estaban también al frente de los cargueros, y dirigían a todos los que trabajaban en la obra. Todos los levitas eran músicos, y algunos de ellos eran cronistas, comisarios o porteros. Abdias fue el cuarto profeta menor, a quien se atribuye la autoría del libro que lleva su nombre. El escrito de Abdias es el más breve de todos los libros del Antiguo Testamento. Consta de un solo capítulo de 21 versículos. No se conoce nada del autor, ni su procedencia, ni su familia, ni tampoco otras circunstancias que ayudarían a ubicarlo correctamente en el tiempo y la historia de Israel. Según una tradición judía, Abdias habría sido un alto funcionario idumeo convertido al judaísmo y seguidor del profeta Elías. El escrito muestra que Abdias era un hombre piadoso, patriota, de naturaleza religiosa y muy sensible, residente en el territorio de Judá, alguien que imprimió en su escrito el fuego patriótico y religioso de su propia alma. El libro de Abdias solo tiene un capítulo y menciona lo siguiente. La soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién te derribará a tierra? Aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Dios ya ver. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como ha sido destruido, no hurtarían lo que necesitan. Si entraran a ti, vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron saqueadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo te han derrotado. Los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti. No hay en él inteligencia. Aquel día, dice Dios ya ver, haré que perezcan los sabios de Edón, y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes teman, serán amedrentados, y será exterminado todo hombre del monte de Esaú. Por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás exterminado para siempre. Cuando extraños llevaban cautivos, tu ejército, cuando extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú estabas allí presente, y te portaste como uno de ellos. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá, el día en que perecieron. Ni debiste burlarte en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, en el día de su quebrantamiento. No, no debiste alegrarte de su mal, en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes, en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas, para matar a los que de ellos escapaban. Ni debiste haber entregado a los que quedaban, en el día de angustia. Porque cercano está el día de Dios Yahvé, sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis, en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán, engullirán, y serán como si no hubieran existido. Mas en el monte Sion, habrá un resto que se salvará. Será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Los quemarán y los consumirán. Ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahvé lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel, poseerán lo que los cananeos hasta Zarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Cefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte Sion, para juzgar al monte de Esaú. El reino será de Dios Yahvé. Algunos esejetas creen que el versículo 20 del capítulo de Abdias, hace una referencia explícita a Abdias, como uno de los cautivos deportados a Babilonia. La fecha de la redacción de este libro es bastante incierta, pero se puede ubicar entre la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Abdias sería uno de los profetas más antiguos de Israel. En ese escrito, Abdias proclama el juicio de Yahvé contra Edón, por los actos de violencia cometidos contra su hermano Israel. Un estudio detallado de los versículos 15 al 21, con sus rasgos apocalípticos, relaciona necesariamente el escrito de Abdias, con Joel, Daniel o Zacarías. Este pequeño libro resume con elegancia muchos de los grandes temas de los profetas, y por lo tanto, sirve de breve resumen. del mensaje profético. El mensaje profético. El mensaje profético. El mensaje profético. El mensaje profético.